Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores como siempre espero que les guste y ustedes lo pueden con su precio, si 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 me like chicos este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal permite estar bastante bueno, bastante interesante por lo que he visto por ahí, es un juego de como de plataformas así que vamos a ver que tal nos va, estamos aquí con nuestro personaje hay un conteo en la parte superior, a ver oh my god, venga que nos toca aquí, contra uff, dios santo, esto empieza de una chicos empieza de una bueno, atacamos aquí, cuidado bueno, lo que sucede señores, es que hace un momento ingresé y me dieron una pequeña tutoría chicos en donde me explicaban básicamente como tenía que saltar, atacar y esto y ahora pues ya me han puesto a pelear aquí contra el boss vamos, 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 cuidado, cuidado, tengo por aquí dos para tomarme uff vale, aquí estamos con pociones de vida vamos, 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 por favor vamos, vamos, vamos... corremos para acá, tenemos para saltar, tenemos en doble salto vale, cuidado ¿Qué pasó? Oh, mira, se fue Se fue el tipo Vio que éramos bastantes duros contendientes Y se ha ido, señores No lo hemos logrado matarlo Lo hemos dejado casi con la mitad de la vida Pero bueno, hemos logrado pasar ahí A ver, ¿qué vamos a mejorar? Nuestro personaje Aquí está, lo hemos mejorado Ahora sí Continuamos con esto, nivel 1 Ahora sí como tal Nivel número 1, vale, no está nada mal Tenemos entonces doble salto Chicos, fíjense Caigo por acá, luego podemos Saltar y hacer como una especie De dash Que nos permite volar un poquitín Más A ver, tómalo Atacamos aquí a nuestros enemigos Uy Y también nos llevamos esto, miren Monedas que yo imagino que luego Uy, cuidado con eso ahí Oh, Dios santo Vale, me puedo ir por arriba mejor un momento Vamos a ver si podemos irnos por arriba Oh, Dios santo Vamos, vale, llegamos acá Muy bien, muy bien Me llevo oro Creo que no puedo irme más por arriba Así que tenemos que llegar aquí Ah, no puedo pasar por ahí Allá Miren eso, señores Ay, Dios mío Tengo dos pociones Pero no quisiera Bueno, me voy a gastar Creo que siempre nos dan dos pociones Vale Logramos pasar Perfecto Gracias Acá hay otro Un momento, un momento, un momento Oh, 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 oh Vale, vale, vale Salto por aquí Y Me los llevo, chicos Llevamos oro Llevamos 660 monedas Que luego eso nos va a permitir mejorar Nuestro personaje Ojo en la parte superior Con este tipo Uf, que es una especie como de bárbaro Acá estás un poquito lejos Y no Nos matan, chicos Bueno, ahí quedaban tres Pero no me quiero arriesgar Tú también, amigo Vale Muere Y esto que es Como un checkpoint Ok, pasamos Ahí está Dos estrellas Fíjense que las califica La primera dice matar a todos los amigos Lo completamos Pero completarlo En menos de 80 segundos No lo logramos Y completar el nivel Con más del 30% de vida Lo logramos Creo que faltó hacerlo un poco Más rápido Así que por eso es el conteo De la parte superior central ¿No? Por eso es el conteo ahí Oh Oh my god Ok, ok Hay que darle tiempo simplemente Y no nos va a golpear Listo Ahí está ¿Cómo puedo salir ahora? Ah, ya, ya, ya O sea, me ha quedado encerrado ahí Mira que el tiempo no está No está corriendo, eh No sé en qué momento es que corre Quiero ir por abajo Que por acá Ah Está este tipo Pero ahora Quiero irme por arriba Porque por arriba había otra cosa Y yo me imagino Que si no paso por acá Luego no tendré la posibilidad de Toma, toma, toma Toma Si fue bueno Y habernos ido por arriba Para luego regresar por acá Y sorprender a este 1850 Son acumulables Las moneditas, ¿no? Es así Nos las van dando Y tenemos el conteo general De todas las monedas Que tenemos 2000 moneditas No sé si podamos irnos por abajo Pero prefiero ir por acá Ya Bueno, esta vez Sí lo logramos Pero es que nosotros No nos damos cuenta De los objetivos Hasta que no pasamos el nivel Chicos Siempre hay que intentar Ser rápido, ¿no? Ahora vamos a ver Con las 2000 monedas Que tenemos Cómo puedo mejorar Nuestro personaje Por el momento Bastante bien Clásicos Gráficos De estos antiguos Ok Logro quitarme Algo de vida Este tipo Vamos 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 Uy, no No pude saltar Vale, no voy a curar Sí, pero estoy dando cuenta Sí, pero estoy dando cuenta Que en cada nivel Nos dan dos pociones Le hemos logrado tener Tenemos al 130 De 190 De 190 No he quitado Un 60% Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasó? Me quedé ahí Encima de él Este Este si rompe un poquito Las reglas Chicos Este si rompe un poquito Las reglas Porque nos atacó O sea Estando ahí Bloqueado Y todo O sea Teniéndolo ahí ¿No? Bueno Bueno Vamos a ir Con un poquito Más de cuidado En esta ocasión Perfecto Yo creo que Mejor primero Es atacar a este Bueno Aunque de todas formas Me pegó Listo Se abre esto Por aquí Gracias Voy a llevarme A este primero Y después Me va a seguir Atacando Y ahora Con Esta Calaverita Lo que vamos a tener En cuenta Es que él nos va a atacar Podemos atacarlo Como tres O cuatro Golpes Generarle Luego alejarnos ¿Vale? Listo Ahí está Uy Dios santo Hablando Que tenemos que alejarnos Y no lo hicimos Vale Vamos Por favor No me puedo alejar Una vez que lo hago No, no, no Me va a matar otra vez Me va a matar otra vez Vale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Es mi impresión O el tipo Se regenera No sé Vamos, vamos Corre, corre, corre Oh my god Chicos Uf No se anda con cuentos Este tipo No se anda con cuentos Pero nosotros Pero nosotros Tampoco Señores Vamos a hacerle Bueno Esos dos primeros No hay problema Porque ellos No nos disparan Ni nada De eso Así que vamos a Mantener aquí Perfecto Ahora Vamos a utilizar La táctica Que utilizamos Hace un momento Con el arquero Con el arquero Este Ah Siempre logra Pegármela Chicos Siempre me logra Quitar Hay 40% De vida Estamos en 190 Y quedamos en Bueno ahora 130 Dios santo Vale Hay que tener Muchísimo cuidado Hay que saber Hacer las jugadas Bien Vuelve Aparece este Ah Me la logro pegar También No es que si Con estos de aquí Yo no logro Pasar con la calavera Con buena vida Es complicado Hay que Bueno ahora Ahora si perdemos Voy a volver al menú Y vamos a mejorar Un poco el personaje Vale Pero creo yo A ver A ver Creo yo Que con esta vida Debería ser suficiente No Vale Corre Corre Eso es Corre Corre No No alcanza Corre Corre Por Dios santo Es que me quedo pegado Ahí Vale Bueno Bueno La táctica También está En cambiarse De lugar Chicos Dios Mío Vale Que bueno Este Casi que no Chicos Muy bueno Me gusta Me gusta Porque ya vamos Encontrando Diferentes Personajes A ver No había que hacerlo En menos tiempo Pero eso nos da La posibilidad Señores De volver A intentarlo En cada uno Vale Estamos volviendo Al menú Chicos Miren esto Tenemos equipada Esta Esta cuesta Uff Dios santo 60 mil Esta cuesta Cero Y esta cero Y esta cero Vale Pues la otra Cuesta mucho Puedo mejorarla Esta que tengo Cuánto cuesta mejorarla Hacer más daño Por 1500 Listo Por 2000 Es que no recuerdo Cuántas tengo No tengo más Vale Son bastante simples Y ya está Mejoramos el arma Chicos Miren ese dragoncito Ahí Que lindo Que se ve Bueno Vamos Miren Se pueden rejugar Los niveles Se pueden rejugar Vamos por el nivel 4 Oye Está divertido Escapa el dragón Uff Vale Vamos a tenerlo Siempre detrás Nuestro seguro Así que tenemos Que ser rápidos Vale Vale Vamos 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 Uy Dios Uy Vamos No 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 Pero ¿Qué? No Dios Santo Bueno Vamos Vamos a volverlo A intentar Este está bueno Este nivel Está bueno Hay que escapar Del dragón Le vamos Haciendo bien Pero acá Tuvimos un pequeño Percance Bueno Aquí vamos A utilizar Esto Vamos a hacer Esto Esto Y Eso es Perfecto Eso 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 es 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 Cuidado con esto Por favor Quítate Ya Lo pasamos Uh Lo logramos Señores Sencillo Pero Tenía Tenía su vainita Por ahí Ahora llegamos Vamos a ver Contra Aquí Otra vez El tipo Este Volvemos a Encontrarnos Morirás Le dice Bueno Lone Wolf Cuidado Uy Una que tiene ahora Más fuerza Pero la barra de vida El tipo siempre Vale Oh my god Me dejó hacer nada Chicos Lo bueno Es que Siempre nos dan Como un checkpoint Mira Volvemos a aparecer Aquí Bueno Nosotros Ahí bien Bien Creídos Morirás Y nos mató Súper rápido Vale Vale No Dios santo Bueno Tenemos que utilizar Una táctica Si o si Vamos a ver Todo tiene su Su vaina Así que vamos a utilizar Una táctica especial Vale Él tiene ciertos Movimientos Él se viene Es donde nosotros Estamos a diferencia Del De lo trico Miren Se viene Vale Pero creo que Si lo estoy mal Después de que le pegamos Se queda ahí Vale Parece que hace como Tres ataques Parece que hace como Tres ataques Eh Ay Dios mío Estaba intentando Entender su manera De atacar Pero no lo ha logrado Pero no lo ha logrado Hace como Tres ataques Seguidos Y no estoy mal Chicos Bueno Otra cosa es que Él viene Haciendo Donde nosotros Estamos Miren Hace uno Dos Y viene Para acá Bueno No ha logrado Entender bien Los patrones Que tiene Ataque Pero vamos entonces A hacer un poco Un poco más esquivos No Dios mío Por Dios Oh my god Si nos dice Que mejoremos Nuestra arma Mira Nos están diciendo Que compremos Esa que es como Una parca Pero cuesta 60 mil Es supremamente Rápida Hace muchísimo Más daño 125 Entonces Vamos a hacer Una cosa La cuestión Por ese lado Va a estar Compleja Lo que vamos a hacer Ahora Es por ejemplo Intentar rejugar El primer nivel Que creo que Era en menos tiempo Vamos a intentar Pasarlo Y vamos a averiguar Una cosa O sea Al intentar rejugar Esto Lo que si o si Nos va a dar Muchísimo más dinero Fíjense Entonces Esa va a ser La táctica O sea No lo vamos a poder Vencer al tipo Porque es bastante Bastante fuerte Lo que tenemos que hacer En este caso Es Oh my god Vale vale Venga Lo que vamos a tener Que hacer es rejugarlos Para ganar dinero Chicos Eso es lo que vamos a tener Que hacer Cada nivel Nos genera Creo que Mil o no se Cuantas monedas Entonces Nos va a tocar Jugar varias veces Para poder Mejorar nuestra arma E ir a atacarlo Ahí nos lo están diciendo Claramente Ey mira Cómprate un arma Que hagamos Ve ya Bueno en este caso Ganamos solamente 200 monedas Porque el problema Fue que no matamos A otros enemigos Vale Bueno señores Venga Vamos a hacer una cosa Vamos a volver al menú Hacerle que si Y vamos a jugar Una última vez más El nivel en cual Le íbamos Que era el boss El primer boss Y vamos a ver Vale O sea La idea sería Seguir jugando Rejugando los niveles Que ya hemos jugado Ganar más monedas Y luego ya venimos A enfrentar contra él Porque Fijen ustedes Que no No le hacemos Muchísimo daño Además de derrotarlo No vamos a poder Derrotarlo ¿No? Vale Me tomo uno de estos Ahí estamos Vamos Vale 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 Vale, creo que hemos logrado encontrar Chicos, lo logramos señores, logramos derrotar al boss Lo que había que hacer era completarlo con el nivel máximo para llevarnos las 3 estrellas Pero se dieron cuenta, logramos encontrar cual era su habilidad Y cual era, básicamente estar de un lado para otro ahí super pegado Porque claro, ya sabemos que si nos hacemos lejos de él, él va a ir hasta donde nosotros Tiene más o menos como 3 golpes que nos dan y nos mata Entonces la táctica es la que ustedes vieron, hacernos del lado derecho, hacer un ataque Luego hacernos del lado izquierdo, hacer un ataque Porque cuando él gira, él queda vulnerable y puedes atacarlo otra vez Y así lo hicimos rápido, izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha Y lo vencimos señores, todos estos boss son interesantes Porque a veces hay que jugar varias veces para intentar encontrar como podemos derrotarlo Y de esta manera lo hicimos Pues bueno señores, como siempre espero que les haya gustado la review de un nuevo juego en el canal Hasta la próxima, muchísimas gracias Chao, chao Chao